Hola, soy Martín, capa para los amigos. Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina. Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312, modelo 64, que se llama El Coco. Otro día en Villa General Belgrano. Vamos a incursionar hoy con uno de los atractivos que es el Cerro de la Virgen. El pico alemán. Vamos a ver cómo te va con la caminata, Andreita. Un recorrido de 1590 metros. Bueno, vamos a ir. Vamos. Bueno, vamos. Tenemos al principio números telefónicos, útiles. Distancia a la cumbre, 1330. Bueno, a caminar garbanzo. Vamos. 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 Es espectacular. Muy recomendable venir aquí al Mirador de Villa General Belgrano. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Vamos. Bueno, si os gustó el vídeo, dale like y suena la campanilla.